Pueblo de Tepeitíc, municipio de Mixquiawala de Juárez, artesanías, gastronomía, presentaciones artísticas, encuentros deportivos y mucho más. Sábado 17 y domingo 18 de septiembre, te esperamos con tu familia. De Tepeití a Mixquiawala, los artesanos presentes, le damos gracias a Dios por la pasión que nos mueve. Mixquiawala de Juárez, Pueblo con Sabor.